El uso de la voz del diputado Hualdai para la lectura de la misma. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Saludo con mucho respeto a las diputadas y diputados de esta decimoséptima legislatura. Saludo a mis compañeras y compañeros trabajadores de este poder legislativo. Saludo también a quienes nos acompañan hoy del colegio de bachilleres, así como a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales, así como los medios de comunicación presentes. El Estado se encuentra obligado y facultado a valerse de los mecanismos idóneos para que conforme al contexto social, así como criminal, establezca las normas de naturaleza punitiva con el fin de crear y mantener el orden social. Con base en las facultades y obligaciones que tiene el Estado, es menester de este poder legislativo la continua revisión de la norma jurídica, en este caso de la norma penal, con el fin de adecuar las conductas típicas a los nuevos tipos penales, o en su caso, respecto a las vigentes, así como llevar a cabo la revisión y construcción o perfeccionamiento de los distintos tipos penales, con el objeto de colmar el fin del derecho penal y garantizar un sistema de deberes y normas debidamente establecidas, a partir de los específicos bienes jurídicos que es necesario tutelar. Nuestro Estado crece en problemas y nuestro sistema penal debe ser progresivo con esta realidad social, que requiere reformas más efectivas con el fin de contrarrestar el alto índice delictivo. Aunado al sentimiento social de inseguridad e incertidumbre que vivimos en la actualidad, podemos observar que los grupos delictivos están cada vez más organizados y emplean adelantos científicos, así como herramientas tecnológicas en sus operaciones ilegales, logrando un incremento en sus actividades ilícitas, y estos nuevos métodos empleados por la delincuencia dejan en obsolescencia los métodos tradicionales y los mecanismos que utilizamos por parte del Estado. En este orden de ideas, y en relación con lo hasta aquí manifestado, es que he enfocado el objetivo de esta iniciativa de reforma en la regulación del tipo penal que ya todos conocemos y que se denomina delito de extorsión, principalmente en su acomodo estructural y sistemático dentro del mismo Código Penal, para establecerlo, tomando como base la clasificación de los delitos por los efectos y resultados que estos producen. Es por ello que es de vital importancia implementar una estrategia político-criminal en relación con la conducta antisocial tan dañina para nuestro Estado como lo es hoy en día la extorsión. En el ámbito del derecho penal, cada tipo tiene su razón de ser en virtud de la protección de uno o de varios bienes jurídicos, lo cual, con base en la interpretación de cada tipo penal, es decir, de cada actividad antijurídica, se establece un grado de punibilidad en relación a la vulneración y gravedad del bien que se tutela. Por ello, quiero hacer una rápida exposición del proceso y del proyecto de esta iniciativa. Primero, la extorsión como delito multiofensivo. El delito de extorsión es de los que mayor afectación ocasionan al tejido social, ya que cuando éste se comete, las víctimas del mismo viven un temor continuo y no solamente por su propia seguridad, sino también la de su familia y en muchas ocasiones se ven forzados incluso a cambiar de actividad económica, a cambiar de residencia e inclusive a cerrar de manera precipitada sus negocios que muchos años les costó forjar. La extorsión inclusive arrasa con las economías de todo un sector o de toda una región. Es un delito multisocial porque no solo se extorsiona a los grandes o medianos empresarios, sino que también a los negocios familiares, a los pequeños puestos, a médicos, a despachos, a domicilios particulares, a sindicatos de taxistas sin importar el nivel de sus víctimas. Mediante la violencia, los agresores buscan lograr dos fines muy identificados. El primero consiste en generar temor a las víctimas para que accedan a las exigencias delictivas. Y el segundo, pero no menos importante, consiste en causar temor de tal manera a las víctimas para que éstas no denuncien el ilícito. Otro grave problema de la extorsión radica en que se convierte en una fuente de financiamiento para el crimen organizado, toda vez que por medio del cobro de cuotas, a lo que se denomina vulgarmente como el derecho de piso, les permite generar un flujo de efectivo y con el mismo fortalecen su estructura, como lo es con la compra de armamento, pagos de sobornos, entre otras actividades. La extorsión entonces trae consigo la alza de otros índices delictivos, como lo son el homicidio, que es derivado del cumplimiento de las amenazas por parte de los sujetos activos del delito o el secuestro en sus diversas modalidades con el fin de coaccionar a la víctima, así como el daño en propiedad ajena o propiedad privada con el fin de causar un mayor temor. Y por último, pero no menos importante por ello, en algunos casos el narcomenudeo, ya que obligan a los sujetos pasivos a realizar la venta de estupefacientes con la finalidad de cumplir con este objetivo, en caso de que se niegan a pagar. Con ello se permite esta venta en los establecimientos mercantiles y le causan un daño continuado al comerciante. Segundo, la tipificación actual del delito de extorsión en el Estado de Quintana Roo. El tipo penal en nuestro Estado, si bien es cierto, se contempla como la intención, es decir, entre comillas, a quien con ánimo de, por lo cual no está diseñado con base en el esquema de resultados materiales, sino de resultados formales. Ello presenta un conflicto para el juzgador, toda vez que el bien jurídico tutelado es de carácter patrimonial, lo cual en la actualidad y derivado del modus operandi implementado por los extorsionadores se prevé parcialmente. Por lo que, si bien es cierto, este tipo penal afecta el patrimonio de las víctimas, antes, durante y posteriormente no es el único bien jurídico que se ve menoscabado, sino que se transgreden otros de mayor relevancia, como lo es la seguridad, la libertad y la integridad de todas las personas. Y en este sentido, acreditar el menoscabo en el patrimonio del sujeto pasivo ante el Ministerio Público para que éste a su vez logre judicializar el expediente resulta poco efectivo y genera una gran insatisfacción e inseguridad jurídica en todas las víctimas. Tercero, la propuesta específica de nuestra reforma es la modificación del bien jurídico tutelado, es decir, es la reubicación del tipo penal de la extorsión hacia otro bien jurídico. Tado que hemos expuesto las razones del por qué estamos en presencia de un delito multiofensivo y siendo que hasta el momento nuestro Código Penal se enfoca exclusivamente en la afectación patrimonial, es necesario actualizar la ubicación respecto de un mayor bien jurídico a tutelar como es la seguridad y la libertad de las personas. Toda vez que cuando éstas se ven transgredidas, las víctimas se ven obligadas a modificar sus hábitos, sus actividades de vida que son tal elementales como aquellas de su desarrollo económico, social, profesional y familiar. Partiendo entonces de este racionamiento, debemos anteponer la seguridad y la libertad sobre el patrimonio, toda vez que las víctimas de extorsión se ven afectadas primero en su libertad, luego en su seguridad y derivado de ello llegan a un daño patrimonial. Cuarto, la propuesta específica de la reforma también establece la afectación directa del patrimonio a través de la obtención de lucro como un agravante y establece la modalidad del cobro de cuotas de quien no tenga facultad para hacerlo, es decir, es un delito continuado porque se perpetúa a través del tiempo también como agravante y establece también como agravante que el sujeto activo del delito, es decir, el extorsionador, realiza la conducta típica armado o en posesión de algún medio que aparente ser un arma y con ello le damos la certeza también a las víctimas de que puedan en su momento vincular a proceso a los probables responsables en caso de que sus armas resulten no ser de verdad. La extorsión, si bien al tratarse nuestro código penal de un delito de carácter formal, es decir, que no requiere de la obtención de las exigencias para demostrarlo, en la mayoría de las hipótesis sí se materializa la obtención de un lucro, por lo cual ésta debe ser considerada un agravante para lograr que a través de las penas más altas y más severas se logren mejores resultados en la vinculación a proceso y las sentencias condenatorias. La gran mayoría de los casos de extorsión que se generan en el Estado de Quintana Roo se dan mediante la modalidad del pago de cuotas o de derecho de piso, lo cual ocasiona que la víctima viva de manera continua con el temor y la inseguridad de que en cualquier momento pueden cambiar de opinión los sujetos activos y empezar a exigirle una mayor cantidad de recursos. Así como del otro lado, como hemos mencionado con anterioridad, el hecho de que cobren cuotas les permite generar una fuente continua de ingresos hacia la delincuencia organizada. Partiendo nuevamente de la premisa de poder lograr mayores vinculaciones a procesos y sentencias condenatorias, es menester que la aportación de un arma de fuego se tipifique también como un agravante sin necesidad de que el agresor o mejor dicho, el extorsionador la emplee para su cometido. Quinto, el derecho comparado a nivel nacional. La iniciativa que se propone en este día, si se somete al análisis de esta honorable legislatura, viene en concordancia con las tendencias nacionales en materia penal. Toda vez que en este momento doce entidades federativas de treinta y dos en nuestro país contemplan el delito de extorsión en los apartados en donde el bien jurídico que se tutela, volvemos a la misma base, es la libertad y la seguridad jurídica de las personas. Las entidades que se encuentran dentro de este presupuesto son el Estado de México, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, Coahuila, Durango, Nayarit, Morelos y Jalisco. Sin duda, compañeras y compañeros, el actualizar nuestro marco jurídico penal, adecuando a las realidades que viven hoy nuestros comerciantes en el Estado de Quintana Roo, nuestros prestadores de servicios, nuestros desarrolladores, es fundamental para generar justicia para el pueblo. Es cuanto y muchas gracias.